¡Adiós, chingos! ¿Cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. El día de hoy te voy a contar todas las actualizaciones que tiene la aplicación de Universe. Esta app es una de las más completas para interactuar entre fan y idol. Y entre las nuevas funciones tenemos... Comando número uno, los fanzines. Universe ya tenía la función de videollamadas y mensajes pregrabados. Los cuales tú podrías obtener adquiriendo la membresía. Así que Universe lanza los fanzines. Esto significa videollamadas en vivo. En vivo y a todo color por tu idol favorito. ¡Me imaginas, me imaginas! Van dependiendo de las actividades de cada grupo. Pero por lo general se lanza una convocatoria en la parte principal de anuncios donde se nos avisa el grupo que estará haciendo un fanzine. Todo lo que vayas a necesitar se va a anunciar en dicha convocatoria. Pero por lo general pueden pedir como número uno que sigas a la artista y número dos que tengas alguna membresía. Pero no te preocupes porque los precios de la membresía llegan a variar en diferentes costos. Y no son tan caras como en otras plataformas. Además de que no se te exige que compres una cantidad excesiva de álbumes. Lo cual lo hace más fácil. Otra parte súper padre es que hay varios ganadores. Así que te da más oportunidades de ganar. Así que nos vamos al apartado de anuncios. Ahí se van a notificar todas las actividades que tengan nuestros planetas. Como ejemplo tenemos a Shonun de Monsta X que va a tener unas actividades con sus fans. De igual manera tenemos la sección de videollamadas y mensajes pregrabados por parte de tu idol favorito. Recuerda que debes de tener la membresía y hay de diferentes precios. Tenemos desde $65 pesos mexicanos hasta los $4,000. Obviamente vas a tener diferentes beneficios. Dos. Nuevos artistas. Universe ha incluido más grupos y artistas en solitario. Estoy súper emocionada y muy feliz porque añadieron a WANU. Estas apps sí me gustan. Estas apps obviamente de aplicaciones. O sea, no me entendieron. Y también las hermosísimas de Breakers. Además de que se nos están anunciando nuevos planetas como PBs que van a estar miembros de... El difunto es perfecto. Córtale. Así que vamos a ver qué planetas existen. Por lo general, Universe siempre nos avisa si hay un nuevo planeta. También puedes encontrar todos los planetas en la sección de arriba. Y ahí podrás seguir a cada grupo de K-Pop o artista en solitario. Como verán, hay grupos nuevos como BBs y también grupos ya de tiempo como Karp. Universe sigue agregando más grupos a la plataforma. Y nosotros somos más que felices. 3. Nuevo contenido media. Universe constantemente está sacando en sus planetas entrevistas, programas de variedades, idol radio, videos y canciones temáticos. Y uno de los más importantes... Girl Planet 999. Es el programa para debutar el próximo grupo de K-Pop femenil. En el cual podrás ver todo el proceso que llevan las chicas de diferentes nacionalidades, China, japonés y coreana, para poder debutar. Además que podrás ayudar en votaciones y cumpliendo misiones para tu trainer favorita. En lo personal, soy súper fan de ByGee y espero, en serio, lo espero que logre debutar porque tiene demasiado talento. Obviamente, como todas las chicas, pero ella ocupa un lugar muy grande en mi corazón. ¡Debutenlo! En el inicio se nos van a mostrar todo el nuevo contenido media que está lanzando Universe. Un ejemplo es este programa de variedades que está teniendo 80s. También puedes hacer tus votaciones para Girl Planet. Y recuerda que cada planeta está sacando nuevo contenido para entretener a sus fans. ¡Chinguses! Espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme sus comentarios y preguntas aquí abajo en la cajita de comentarios para que yo pueda resolverlo y tal vez hacerles un video en específico. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Recuerden que yo tengo redes sociales donde subo contenido acerca de BTS, Kpop, Corea y todo lo que tiene que ver con Asia. Así que nos vemos en un próximo video aquí en el canal. ¡Adiós! ¡Qué mucho! ¡Estamos juntos! ¡Fighting! ¡Adiós! ¡Qué mucho! ¡Adiós! Gracias por ver el video.